Hades fue el primer hijo varón de Cronos, y el que fue devorado junto con sus hermanas Hestia, Hera, Demeter y su hermano Poseidón. A posterior, Zeus, siendo el único hermano que fue salvado por su madre Rhea de ser comido por Cronos, los libera tras darle una poción a su padre, para que éste los vomitase. Con todos los hermanos unidos, fueron a liberar a los Cíclopes, gigantes de un solo ojo, y a los Hecatónquiros, gigantes de 50 cabezas y 100 brazos, los cuales estaban aprisionados en el Tártaro, y resguardados por Campe, a quien tuvieron que derrotar primero. Los Cíclopes, en agradecimiento, apoyaron a los dioses en la lucha contra los Titanes, y forjaron un arma para cada hermano. Hades recibió el casco de invisibilidad, y usando éste, nadie podía verle ni tocarle. Este mismo casco sería utilizado más tarde por el héroe Perseo en su lucha contra el monstruo Medusa. Después de la Titanomaquia, Hades, Zeus y Poseidón se dividieron los dominios de la tierra, Zeus quedándose con los cielos, Poseidón con los mares, y Hades en el inframundo. Aquí hay concepciones de que Hades, por ser el varón primogénito, a él le correspondía quedarse con el trono olímpico, pero al final, Zeus, por haberle liberado, fue al final el legítimo heredero. Además, se deja claro que el mundo de los muertos es más grande y sereno que el mundo terrenal, aunque también, por ende, es más lúgubre y solitario. El nombre de Hades proviene de palabras como Aides, que significa el invisible, o también se le asociaba con Aia, tierra, aunque los antiguos griegos preferían no llamarle por su nombre, ya que consideraban de mal augurio hablar sobre algo relacionado a su propia muerte o la de algún familiar o conocido. Es por ello que adquirió gran variedad de epítetos, tales como Polidectes, con el significado de anfitrión u hospitalario, Euboleos, sabio en el consejo, o Clímenos, el renombrado. A partir del siglo V a.C., este fue nombrado como Plouton, que guarda una gran conexión con la riqueza de la tierra, ya que de ésta emergen las cosechas y los minerales. También otro título como Zeus catactonios, que significa el Zeus de los inframundos. Como tal, Hades no fue venerado en ningún culto de la Grecia antigua, teniendo un único templo en Élide, que se abría una vez al año, y solo al sacerdote se le permitía la entrada, aunque igual, se menciona que podía tener un recinto en pilo trifilia. En el arte, se le podía mostrar con un físico prácticamente idéntico al de su hermano Zeus, aunque su expresión facial era totalmente distinta. También se le mostraba con un casco de invisibilidad, una cornucopia como símbolo de la riqueza, la llave de los inframundos y su cetro de dos pinchos como símbolo de su autoridad en el inframundo. La escena, o mito más extendido de Hades, es sin duda el rapto de su sobrina Perséfone. Ya sea por voluntad propia o por la influencia de los dioses del amor como Eros y Afrodita, Hades queda completamente enamorado de la diosa primaveral Perséfone al verla recogiendo flores. Se queda tan encaprichado de ella que pide permiso a su hermano y al mismo tiempo padre de la diosa Perséfone, el gran dios Zeus, para casarse con ella, al cual éste accede sin problemas. Sin embargo, Hades sabía que la madre de Perséfone, su hermana Demeter, jamás aceptaría que su hija tuviese relación con algún dios, ya que quería mantener la castidad de su hija, por lo que Hades decide secuestrarla abriendo una grieta mientras ésta recogía flores acompañada de ninfas. La sube a su carruaje negro y abre una grieta en el suelo para llevarla a los inframundos. Demeter se enfurece al enterarse del secuestro de su hija, mucho más porque Zeus la había ofrecido sin su permiso. Triste y desolada, lanza una maldición a la tierra para que nada pudiese ser cosechado, condenando tanto a mortales como animales a morir de hambre. Debido a esta situación, Zeus se preocupa, ya que sin mortales y sin animales no habría más sacrificios hacia los dioses. Por esta misma situación, se podría causar, de la misma forma, una guerra entre las divinidades y los hombres, por lo que decide enviar a Hermes, mensajero de los dioses, a negociar con Hades para que lidere a Perséfone. O en otra versión, Écate, la diosa de la brujería y fiel compañera de Demeter, fue a rescatar a Perséfone. Hades no quiere perder a su esposa y antes de que ella parta de nuevo a los dominios de su madre, le ofrece seis semillas de granada, la fruta del inframundo, para que ella mantuviese una conexión con el inframundo y, por lo tanto, tuviese que volver a su reino. De esta forma, se dio inicio al ciclo de las estaciones. Cuando Perséfone está con Demeter, la tierra florece, pero cuando ella desciende al submundo para ver a su marido, Demeter está tan deprimida que pausa sus labores en la tierra, dando comienzo al otoño y, a posterior, el invierno. Perséfone y Hades forman una de las relaciones amorosas más icónicas de la mitología griega. El simbolismo de su secuestro radica también en una antigua concepción griega, ya que, cuando una joven contraía anopsias, al casarse y vivir con su respectivo esposo, podía llamarse como un tipo de secuestro, ya que el marido la apartaba de su familia para iniciar una nueva vida. Se cree que Perséfone al inicio temía y desconfiaba de Hades, pero con el tiempo ella terminó enamorándose de él. Después de todo, Hades la trataba con respeto y como a una verdadera reina. Las lampades, nifas del inframundo, por órdenes de Hades la vestían con túnicas negras y llenas de adornos de oro. Si bien, algunos mencionan que Hades no tuvo descendencia, ya que según los griegos mencionaban que de la muerte la vida no podía emerger, otras lecturas mencionan que tuvo un total de cuatro hijos con Perséfone. Macaria, la diosa de la muerte pacífica, Melinoe, reina de los fantasmas, Sagreo, divinidad de los misterios órficos y Pluto, dios de la riqueza. Aunque este último más bien puede ser hijo de Demeter y Yassion, así como Melinoe y Sagreo pueden ser fruto de la unión de Perséfone con Zeus. En cualquiera de los casos, Macaria era su hija preferida y probablemente la convirtió en su mensajera, para que ella fuese el puente de conexión con su madre Perséfone cuando ésta estaba ausente, además de que éste le dio dominio sobre la isla de los bienaventurados. Aunque lo mismo no podía decirse con su hija Melinoe. Por un lado, Hades no estaba de acuerdo con las acciones de su hija de ir con su ejército de fantasmas haciéndole travesuras a los mortales en la tierra. Y Melinoe, por su parte, no estaba del todo de acuerdo con el gobierno sobre el inframundo de su padre, alegando que ella podía manejar el reino del submundo bastante mejor que él y darle más libertad a las almas de los difuntos. De todas formas, Melinoe nunca logró derrocar a su padre. Si bien Hades era el más fiel entre sus hermanos varones, eso no lo libró de tener una que otra amante. Es aquí donde aparecen Mente y Leuce, dos ninfas que Hades cortejaban, o bien ellas mismas intentaban seducir a Dios. Perséfone, al entrarse, no iba a permitir que esas dos ninfas se acercaran más a su esposo y no tuvo deparos en pulverizarlas. Hades, en pena, decidió consagrar a ambas ninfas. De los restos de Mente surgió la primera planta de menta, y de Leuce el primer álamo blanco. En una ocasión, Teseo y Pirito entraron a los inframundos con la intención de secuestrar a Perséfone, para que Pirito le hiciera su esposa. Sin embargo, Hades advierte de sus verdaderas intenciones, y los engaña con un gran banquete, y hace que se sienten en dos tronos de oro, donde los deja atrapados y los deja ahí como castigo. No es hasta que el héroe Heracles, en uno de sus doce trabajos, que consistía sacar a Cerbero de los inframundos, se encuentra con ellos e intenta liberarlos. Hades permite que Teseo se vaya de los inframundos, pero Pirito se queda ahí por toda la eternidad. En otra ocasión, un mortal de nombre Orfeo llegó a los inframundos para rescatar el espíritu de su amada Eurídice. A través de su canto y su música con el arpa, Hades y su esposa Perséfone quedan tan conmovidos que dejan que el alma de Eurídice regrese con Orfeo, pero bajo la condición de que éste, antes de salir del inframundo, no debe dirigirle la mirada a su amada. De lo contrario, ella volverá a caer en el submundo. Sin embargo, Orfeo desobedece y Eurídice vuelve a caer en el inframundo. No es hasta tiempo después que Orfeo muere trágicamente, pero logra reunirse de nuevo con su amada. Para ingresar al inframundo, los muertos podían acceder en su forma de alma atravesando la tierra por su cuenta. Sin embargo, otros son guiados a las puertas del inframundo por Hermes y en ocasiones por Tánatos o Macaria. Sin embargo, los mortales o dioses que deseaban entrar ahí no podían hacerlo de la misma forma, ya que debían entrar en su forma corpórea. Personajes como Heracles encontraron la vía hacia las profundidades por una cueva sin fondo en Ténaro, al sur del Peloponeso. Por parte de los dioses, Dionisio descendió por un lago sin fondo situado en Lerna, en Largólide, donde rescató el alma de su madre Semele. El inframundo estaba conformado por dos partes esenciales, el Érebo, la zona más oscura, donde vagaban las almas, y el Tártaro, lugar similar a la concepción actual del infierno, donde iban a parar todas las almas que durante su vida terrenal fueron personas de mal actuar. También era la prisión de los titanes y el hogar de dioses como Eris, Nix, Hémera, etc. En otras ocasiones, al inframundo se aunan lugares como los Campos Elicios o la Isla de los Bienaventurados. En la versión de Homero, para designar a qué lugar debían marchar las almas, era un concepto que no estaba del todo implícito, ya que no había un juicio como tal. Es con autores como Esquilo y Píndaro que aparecen estos conceptos. En ocasiones, era el propio Hades que decidía sus destinos, en otras aparecen las figuras de Éacos, Radamantis y Minos, como las tres personificaciones de jueces en el inframundo que designaban el destino de las almas. Hades, como el rey del submundo, tenía varias figuras bajo su dominio, como las Lampades, ninfas del inframundo, Acerbero, un perro gigante de tres cabezas que cuidaba las puertas del inframundo. Este no permitía que nadie entrara o saliese, y en caso de intentar hacerlo, era probable que Cerberos los terminase devorando. También está Caronte, el barquero griego que guiaba las almas de los difuntos por distintos ríos del Hades. A este, normalmente se le mostraba bajo la figura de un anciano. En la antigua Grecia estaba la tradición de que cuando alguien fallecía, debían dejarle una moneda en su boca, para que su alma le pagase a Caronte, y éste pudiera escoltarla en el inframundo. Hay que dejar en claro de que Hades no era una figura maquiavélica, ni nada por el estilo. El hecho de que dominen los inframundos no hace directamente a una divinidad cruel ni malvada. Los propios griegos describían a Hades como un dios terrible, pero lejos de ser malvado. Terrible en el aspecto de que era recto, justo y duro en cuanto a sus juicios. Si había alguien que en su vida mortal fue malvado, lo castigaba como era debido.